malo, que malo es mi equipo que le da vida al equipo suyo porque los jugadores son horribles el unico que se salva es Dembélé como son cohesivos el unico que tiene un ritmo una aborrecida una aborrecida y malo ala menudo pase, el menudo pase el acabo de poner no, esto va a glit